Biografías en PBO Regresando al Perú, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió Derecho y se graduó en 1947, trabajó un tiempo en la sucursal de la Casa Grace en el Perú y luego en la sede de New York, ahí fue cuando comenzó lo que sería su destacada carrera en el sector financiero. En 1965, ya como influyente empresario, compró la participación de Manuel Mujica en los diarios Expreso y Extra. Tres años después, fue nombrado ministro de Hacienda y Comercio por el entonces presidente Fernando Belaúnde Terri, en el gabinete Osvaldo Hercelles García. Apenas asumió este importante puesto, intentó tomar medidas para devolver la estabilidad a las arcas peruanas y acabar con la severa crisis monetaria. Para ello fomentó la exportación e intentó aplicar una reforma tributaria. Sin embargo, todos sus planes acabarían tras el golpe de Estado de Velasco en octubre del 68. Después, fue desterrado partiendo Argentina. Con el retorno a la democracia en 1980 y ser elegido Belaúnde nuevamente presidente, Ulloa fue el primer presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Economía. Lamentablemente, fue incapaz de frenar la inflación y la caída de los precios de materiales de exportación, además de ser atacado por el avance del terrorismo. Por ello, el 31 de diciembre de 1982 dejó su cargo en el gabinete. Posteriormente, continuaría con su labor como senador y sería reelegido en dos ocasiones, siendo obligado a dejar su puesto tras el autogolpe de Fujimori. Falleció pocos meses después, el 2 de agosto de 1992.